¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podríamos matarnos y obtener ya la evolución de Lázaro Bueno, evolución El daño mejorado Estaría bien, ¿no? Antes de conseguir más vida Lo que sea, voy a matarme, ¿vale? Conseguimos un poquito de daño extra Creo que son unos 50, unos 60 Puede ser Ah, no, 0.70, ni siquiera es tanto, ¿eh? 0.70 Perdemos un corazón Lo cual me da bastante igual, la verdad Pues hay que ir ¿Hacia dónde hemos dicho? Hacia abajo Hacia abajo Y... Terminamos ya la Polaroid De este señor Buah, es que luego nos quedarán hacer Sacrificios... Eh, sacrificios Challenges Challenges Nos quedarán los desafíos, tío Logros ocultos Ah, y Gritty Grittier Oh my goodness Oh my goodness Nos quedarán los logros ocultos Los de las... Los de las Daily Runes Uy, Dios mío Es que yo las Daily Runes Te juro que me olvido Ahí va Mira, me podría haber sacrificado ahí Me podría haber matado ahí Chemical Peel Bueno Dos de daño extra por el ojo izquierdo Esto es una especie de Blood Cloth Se parece mucho al Blood Cloth Tiene sus diferencias, pero... Con velocidad de ataque está muy bien este Aether, ¿eh? Tú, 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 tú Lord of the Flies El boss más... Basura del juego Eh, cuando tienes poco daño se puede complicar un poco, ¿eh? Cuando te sobra el daño, como ahora Así que llega un momento que el tío no para de spamear... Moscas, ¿eh? Bastante molesto Vale, suelto hacia arriba Y también vida hacia arriba No está mal Igual echaré de menos los corazones En el siguiente piso, ¿eh? Joder, cómo me arrastran, coño Pesados Creo que Lázaro Ahora tiene lo de que Lázaro sangra más, ¿no? Lo desbloqueamos hace un tiempo En una de las runes O algo de eso, por el estilo, ¿era? Lázaro sangra más o algo así Si nos pegan, adiós pacto, ¿eh? Hay que buscar un corazoncito de lo que sea Azul, negro, por favor Un corazoncito, please Aunque sea la tienda Pago lo que sea Vale, llavecita Dame algo guay Bueno, low to jump Al menos puedo coger estas cosas Bueno, mira No está del todo mal No voy a hacer pacto con el diablo Posiblemente A menos que lo que me ofrezca Sea muy bueno En plan Bueno, es que si me ofrece brimstone Me mato al cogerlo Bueno, eso sí consigo el pacto, ¿eh? Con la vida que tengo Pararí, pararí, pararí Corazoncito, tío Nada, ¿no? Nada, oye No me lo merezco Quita, 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 quita De temor está bien Para reposicionarte no hace mal este item realmente Yo nunca le doy Le doy el valor que merece No merece mucho valor, la verdad Pero nunca se lo doy Vale Blue flag Hive mine Pero vamos a llevarnos el corazón, ¿vale? Hive mine Siempre como apuesta de futuro No está mal, ¿vale? Porque igual consigues guppy En dos, tres pisos siguientes Y mira, con hive mine Ya te pasaste la run Qué pesada bomba esta De las narices, tío Mira, el efecto de los bichos estos Cuando saltan Es muy parecido al How to jump A este, ¿sabes? Es muy parecido ¿Por qué saltas así a trabo, vos? ¿Me tienes miedo? Vale Habemos pacto Daño Estoy bastante bien Otro corazón Me viene estupendo Vale, puedo hacer pacto Es una mierda Es una mierda Una mierda Vámonos Podría haber intentado Buscar la habitación secreta Pero había tres posibles zonas Donde podía haber salido Así que Uh, laberinto Laberinto es una putada ¿Por qué? Porque tenemos 33% De pacto Y laberinto Cuenta como dos habitaciones Seguidas No hemos conseguido Nada bueno todavía Vamos pochetes En daño Y en todo A ver 623 de daño Y con Kevin También está guay Y tal Pero Me siento pochete Últimamente no paro de decir pochete Pochete, pochete, pochete Todo el rato ¿Cuánto daño hará el creep Este de Lázaro? No lo sé No tenemos llave Eh Dinerito No tenemos llave Putadilla A que nos pasamos toda la run Con How to Jam ¿Te imaginas? Este ítem pocho Este ítem pocho Que tampoco es tan pocho Ojo Bien Es divertido saltar con esto Te lo digo No está mal A ver No está mal Además me da tears up Uno Pero bueno Disparo desde mi cabeza Pero me muevo con el cuerpo Es muy raro Este ítem A veces te revienta la cabeza O sea Este ítem a veces Te explota el cerebro A mí me pasa Porque recibes daño Y te mueves Y haces las acciones De abrir puertas y tal Con el cuerpo Pero es tu cabeza La que dispara Entonces tienes que estarte moviendo En consonancia Del giro Del movimiento orbital De la cabeza Es muy raro A mí me explota el cerebro Pero bueno Os lo juro Me explota un poco El cerebro Lo bueno La cabeza hace bastante daño Lol ¿Has visto ese bug? Se me une la cabeza No puedo coger la moneda Tío Qué raro No deja Aquí tampoco deja Ahora Hay que calcular Bien el salto No debe hacer mucho daño El creep Debe hacer Uno o dos de daño Yo creo El creep de Lázaro ¿Bajamos Magic Mushroom aquí? A ver Podemos poner Uh, mira El juego me lo dice Magic Mushroom Caca petrificada No está mal Vale ¿What? ¿Tan cerca estaba De la explosión? ¿Te lo pego? No me gusta Te lo pego Tío, es que de verdad La guillotina me marea Es que me marea Este objeto Venga Es objeto Bueno Dadme algo chachi A ver ¿Qué me gustaría tener? Yo creo que la hoja Si me dan la hoja Que me vuelve invulnerable Me puedo pasar el juego Fácilmente Además Porque como la cabeza Es un orbital Que quita ciento y pico Me quedo quieto Y todos los enemigos Que se me acerquen Pum, muertos Hash Delirium Bueno, delirium No lo voy a hacer Voy a hacer hash Hash Y Lampa Y poco más ¿Sabes? ¿Para qué voy a torturarme Yendo a A Delirium ¿Para qué me voy a hacer eso? ¿Te puedo saltar ahí? Sí Venga Que falso Dame algo guay Porfa Duplica un pick up En la habitación No está del todo mal Puedes duplicar corazones Por ejemplo Este De hecho Voy a cargar De nuevo el dado Y voy a duplicar esto Para cogerlo luego Con el how to jump ¿Es el peor de los dados? Es el peor de los dados Sin ninguna duda Bueno, no, no, no De cuatro también es malo Tampoco tan malo Aunque puedes duplicar todo Puedes duplicar Jera De hecho creo que es la única forma De duplicar Jera Puede ser Porque Jera No se duplica con Jera O sea Jera no duplica Jera Pero en cambio Este dado creo que sí Porque esto duplica Cualquier pick up Monedas Corazones Lo que sea, tío Creo que los cofres También cuentan como pick ups No tengo llave Macho Vale, voy a coger esto Con how to jump Vamos que sí que cogerlo Vamos que sí que cogerlo Y esta moneda también Me gustaría coger este corazón Hay una batería por ahí arriba Ahí va Querido coño ¿Qué te pasa? Voy a cargar el dado De forma normal Normal Y luego cojo la batería Y vuelvo a duplicar el corazón negro Puede estar bien eso Buena Cargado Podría sacar Mucha vida, ¿no? De ese corazón negro Puedo sacar muchos Tío Es que te lo juro Me confundo muchísimo Entre la cabeza Y las piernas Me confundo muchísimo Nos queda todavía Una habitación del tesoro Por conseguir Vale, voy a multiplicar ahí Necesitamos una llave Como sea, macho Para poder entrar O en la tienda Ah, no Las dos habitaciones del tesoro Ya las conseguí Vale, pues para la tienda Estaría muy bien Vale, puedo cargar el dado otra vez En la habitación del combate Porque si son tres oleadas Son tres cargas Oh, pero que putada No, no, no Vale, vale, vale Está calculado Está calculado Está calculado, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer En lugar de entrar al combate Vamos a bajar aquí Y hacer el boss ¿Vale? El primer boss Nos va a cargar el dado Volvemos a multiplicar el corazón Después, siguiente boss Combate Otro corazón Y batería Otro corazón Ay, pestilencia Esto es un cubo de carne O bola de vendas Volvemos a multiplicar aquello Tendríamos ya tres Que pena que solo multiplique uno Si multiplicas todo Como ojera Pero no Vale, tendríamos tres corazones negros Ahora toca hacer el otro boss La sala del desafío Batería Y tendríamos creo que cinco corazones negros Madre mía El min max Chaval ¿Cómo se llama el boss? Stalin Me pareció ver que se van Ah, Stalin Loco Vale, esto es horrible Para mí Porque no veo Muere Vale Lo que Tenemos dos llaves Maravilloso No ha salido pacto Desgraciadamente Jeje Vaya piso, ¿no? Eterno Entonces Hacemos desafío Y con el desafío Como son tres oleadas Volvemos a cargar el dado Cojo la batería Otro corazón más Hostia, pues tengo un problema Y es Abro un cofre aquí más O abro la tienda Un cofre más o la tienda Venga, va Voy a abrir otro Ah, qué mierda Voy a armar esto, ¿eh? Hostia, pues ¿Qué hará para encontrar La habitación secreta No veas, ¿no? Vale, aquí descartado Aquí abajo descartado Aquí Puede estar aquí, ¿eh? Puede estar aquí Efectivamente ¿Ya ves? Voy a poner esto aquí Para pegarle a este también Ah, no No le he pegado Habría que romperlo De esta manera, ¿eh? Para intentar sacar El Magic Mooroon Pero bueno Vale, cuatro Lo que hago Por un poco de vida Me llega a dar ahí Unas llaves, tío Y habría sido Marvelos Habría sido Estúper fantástico, tío Ay, Dios mío Me hago el lío, tío Y ahora tengo que buscar El How to Jump ¿Dónde me lo dejé? Vale Aquí, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Qué me llevo? ¿El How to Jump? Nada, me llevo el de uno, ¿no? Me llevo mejor el de uno Joder, Dios mío Parece que soy tonto, tío Vale Qué habitación más larga Eterna, ¿eh? Intentando hacer ahí Un poquito de min max Cursos de blind De verdad Cursos de blind Justo cuando me viene pacto Bueno, puede ser pato con los ángeles Si pato con los ángeles Cogeré cualquier cosa que me dé Pero... Qué asco de maldiciones, macho Cómo sobran las maldiciones en este juego Para, 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 para Me lo voy a hacer ¡No! Qué castaña, ¿no? Mala suerte Qué mala suerte ¡Ay, joder! A ver A ver, el truco para jugar con la guillotina Es mirar todo el rato tu cuerpo No tu cabeza, ¿vale? Que es lo que estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a mirar la cabeza de Isaac Que es donde viene la lágrima Pero para jugar con esto Tienes que mirar constantemente Es el cuerpo Lo que pasa es que no estoy acostumbrado Me explota el cerebro, tío Porque como la cabeza está separada del cuerpo Y encima orbita Lo cual altera el... La lágrima Uf Mi cerebro hace caput Nice Vale, tenemos ya para todo Tienda Me pica la cabeza un poquito ya Para, 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 para Muere Asqueroso Ay, podría multiplicar el corazón Ah Herier Ahí podría haber cogido la llave Y multiplicar el corazón, ¿sabes? Ah, bueno Y con la... En el piso anterior Podría haber multiplicado la llave también Pero estaba tan... Estaba tan focuseado En multiplicar los corazones ¿Ves? Esto es lo que me pasó el otro día Con la Blancard, tío O sea En mi cerebro hay un objetivo ¿Sabes? En mi cerebro hay un objetivo Que es X El que esté haciendo Y todo lo demás Como que Se disipa ¿Sabes? No sé Me pasa mucho eso, tío ¿Qué piso es este? Depth 1 o Depth 2 Ah, Necropolis 1 Vale, aún queda un piso más Para, 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 para Vale Creo que voy a cogerlo igualmente Aunque no sepa lo que es King Baby Lord of the Dead ¿Qué hace ese? ¿Qué hace el señor de los... ¿Este? Se queda quieto cuando... Smelter No entiendo qué hace No entiendo qué hace, tío O sea, se queda quieto Quieto ahí Cagando encima Cagándose encima Pero no... No veo yo... No veo yo iniciativa, ¿eh? Del King Baby este Mucha coronita Mucha historia Pero qué coño haces, crack Míralo Supongo que harás daño por contacto Pero... Tengo ni idea, tío Lo miraré ahora en internet A ver Temperance Una máquina de donaciones Ahora que voy a reventar Cuidado Manitas ¡Ah! Me cogió la última ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Dónde estoy? Joder Eran cuatro manos Yo pensé que eran tres Me confié Nah, no pasa nada Para, 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 pam Joder, caen súper rápido las manos Vale ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Qué buena! Vale Muy buen ítem, coño Podríamos multiplicar las bombas No me acostumbro a jugar con este ítem, ¿eh? No me acostumbro a nada Bueno, no importa No vamos nada fuerte para Hash, ¿eh? Yo os lo digo Nada Bueno, ni Hash ni nada, la verdad Ni Hash ni ninguno Bien Bien, dame algo guapo Screw Bien Me gusta Y aquí solo me das un objeto ¡Godhead! ¿Te imaginas? La Biblia Bueno ¿Me la va a llevar? Voy a darme la Biblia Pum, pim, pum, pim Madre mía Poco daño, ¿no? Falta daño, tío Pero, ¿qué coño es el King Baby, tío? O sea Se queda ahí con cara estreñido Y cuando vuelve conmigo Es porque suelto el botón ¿Sabes? Qué extraño es Eh... Vámonos A ver, voy a mirarlo, ¿eh? Es que tengo la duda Lo mismo bastante jugosa King Baby King Baby Isaac Me ha salido una cosa ahí De una juguetería Otro familiar que sigue a Isaac Y siempre aparece primero En la cadera con familiares Mientras se dispara lágrimas King Baby deja de moverse Y se ilumina en blanco Mientras King Baby está parado Otros familias permanecen parados también Los familias que disparan Lanzarán lágrimas En la dirección en la que el jugador Este disparando Cuando Isaac deja de disparar King Baby se muere Qué mierda, ¿no? Madre mía Qué porquería de familia No sé Eh, esto está guapo Eh, joder Soy tonto, ¿qué? Para, 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 para Claro, es que este El King Baby este funciona Con otros familiares Pero claro, como no los veo O sea, como no los tengo Perdón Uf, qué mal Darkness ¿Qué buenas son las flechas de Cupido? Son tan buenas De verdad De verdad, son tan buenas Lágrimas espectrales Y lágrimas de De Cupido Y ya está, tío Es que de verdad Bad Flying Contra enemigos así Muy bien No sé qué me ha dado, eh No sé qué me he vuelto a dar Ah, vale El bicho te spawnean en los pies Estupendo Estupendo Buah, me están dejando Power-ups muy pochos Ay, no lo vi venir, tío Vale Adiós Me estoy desfocuseando Mucho Mucho Me vendría muy bien Una Telepills Para poder coger Eh Me voy a llevar esto Pretty Fly también Pretty Fly Y voy a meter aquí un Red Roll El compás no me interesa K-O-C K-O-C Hanged Man Esa What? He cagado dos Pills Eh, dos Tres cacas Coño, estaba Telepills ahí Soy bastante imbécil Vale, pasa nada Mira, tenemos Regener Placenta Y tenemos Curset La Curset Candle Son buenos Son buenos ítems Son buenos ítems Vale, hay que terminar de explorar todo A ver si tenemos posibilidad de comprar algo más Tío Placenta no estaría mal Para tener un poquito más de vida Eh, oh Roca marcada, ¿no? La Curset Candle Me da un corazón negro Lo cual tampoco está mal Y me quitarán más las maldiciones Que está guay Dinero Eh D-d-d-d-dinero Podría entrar ahí con la Biblia, eh De hecho lo voy a hacer Bueno Ha sido la mejor habitación del universo Pero bueno Estupendo Y por aquí no hay nada, ¿no? Y ahí no puedo entrar En la del desafío Porque es el desafío de De vos Pues Nada Un momento ¿Puedo estar aquí la habitación secreta? Yes Vale, me viene bien grit, eh Me voy a romper las estatuas Joder, macho, ¿en serio? Dos moscas, tío Bueno ¿Qué nos podemos llevar de la tienda? A ver, Placenta y Curset Candle Tampoco son para tanto Puede ser un reroll Más que sea, eh Un reroll No va a venir bien La pata de Guppy, tío La patita de Guppy No está mal El primer objeto de Guppy Vale, hay que ir hacia abajo, ¿no? Cuidado No nos equivoquemos Vida Bomba El K-Boom Me gustaría llevarme hormonas Pero... Venga, va Why not, tío Acabe la posibilidad Al acabar esto Que nos den Godhead, ¿sabes? Es una posibilidad Que está ahí Remota Pero está ahí Bastante remota Pero puede ocurrir Ahí viene Hostia, el Blob ese No me gusta nada, tío Este es el que tira Brimstone O no tira Brimstone Igual solo tira explosiones Vale, sí Tira Brimstone Bueno, hay algo que este boss no haga, tío Es que tira Brimstone Explosiones Salta Dadme un segundito, ¿vale? Que me están llamando Un minutito, un minutito Vale, ya está Le estoy diciendo que le llamo luego Que estoy grabando Era mi hermano, ¿vale? Te imaginas Me han encontrado Hay que tener fe, chavales ¡Hostias! Coño, que quedaba otro Porque podía saltar No me di cuenta 1% de posibilidades 99% de fe Tengo vida bastante todavía Todo puede ocurrir Si tenemos suficiente fecha, ¿vale? Sí, ver a lágrimas espectrales Molaría bastante esto Toma Toma ¿Cuántos llevo? ¿10? ¿10? Normalmente suelo llevar la cuenta De los bosses, ¿sabes? Voy 2, 4, 6 A ver si me olvido también No os voy a engañar La mayoría del tiempo me olvido Venga ya, tío ¡Joder! ¿Quieres salir de ahí arriba, bobo? Que no veo cuando disparas el brimstone Oye, el... Ah, iba a decir el trinket Ni un solo... Ni un solo compañero, pero sí Madre muerto, coño Que pesado, tío Ahora sí bajas, ¿no? Ay, un corazón azul Qué bien Ahora sí bajas, ¿no? Asqueroso Otro corazón azul Qué suerte Vale, nice ¿Qué queda? El tonto este La bola esta Que es fácil también Vamos a matar primero las caretas, eh Que van volando por ahí No las ves ¡Pum! Hostiaso en la cara ¿Veis cómo se queda quieta La... La bola Por el King Baby No me gustan a King Baby, eh Me parece un ítem muy malo A ver, espérate ¿Pero para qué puede estar bien? Bueno, para Multidimensional Baby Puede estar bien para Multidimensional Baby No se me ocurre a nadie mejor Porque ni siquiera Super Meat Boy Ni Super Bataguer No sé Es que solo veo cierta utilidad con eso ¿Ya? Uf, la bola amarilla Qué asco Joder, chaval Es que... Lo veo, eh Ay, Dios ¿Ya? Se me está haciendo eterno, eh Hostias Que salía el otro por ahí Bueno Ceremonial Robs está muy bien Bastante daño, eh Bueno, bastante Dos corazones negros Diez de daño A ver, con Hash Puede que suframos un poco, eh Un momento, chavales Ok Ok Hay que sobrevivir Hasta dónde era ¿Hasta dónde era, tío? Ah, Lamp Es verdad Hay que llegar a Lamp Y a Hash Buah, qué putada Es que el Hash Lamp, vale Pero Hash puede ser un problema, tío No tengo bombas Joder, con todas las llaves que tengo Ahí va Es que a veces me confundo Y pienso que vuelo ¿Vale? Como veo la cabeza ahí levitando Digo, va ¿Vuelo? Pero no, no vuelo Es My Bat Totalmente Voy al boss directamente ¿Sabes? Hay que matar a estos Porque cuando se sueltan Van a toda pastilla por ti A ver, voy a tirar esto Para poder volar Y esquivar el creep Ya Que si no, no hay quien lo mate ¿Sabes? Este boss es bastante ridículo A ver si evita proyectiles El King Baby Ahí Creo que no ha sido King Baby El que lo ha parado, ¿no? No, es la cosa esta Es la bola esa Uno de vida Cuarto de Los Ángeles Godhead Bueno, Mr. Dolly Vale No tenemos bombos Para la estatua Nada, vámonos Mr. Dolly Son menos dos de Tier Delay Dos corazoncitos más Algo es algo, tío Y ahora vamos a tirar Biblia en el corazón Y ya está La guanchoteamos No vuelvo a coger la guillotina En mi vida What the fuck? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo ha salido así Explotado hacia mí? Vale Vale ¿Qué era Burp? Sí, ¿no? Vale Es que 10 de daño Con lágrimas penetrantes Es bastante jocoso, ¿eh? Es muy divertido Por aquí no era Por aquí tampoco Te lo juro Mi cabeza no termina De adaptarse A la puñetera guillotina Tío Corazones? No No sé cuánta vida Me quedará No me han bajado Mucho tampoco No estoy muerto Ni mucho menos Me debe quedar Seis impactos Yo creo Seis Seis vidas Está bien No te creo Qué feo ¿No? Aquí hay un cofre dorado ¿No? Sí Joder Otro impacto más Macho Cuidado con estos Los enemigos azules O sea Los campeones azules O explotan En lágrimas O te deja un corazón Creo Si no me equivoco Vale Voy con suficientes Ya es para hash Ok No tenemos pacto Bueno No importa Bueno No sé si pasaré De hash Mis panas Me quedan cinco vidas ¿No? Seis Cinco Cinco Buah Que cogen más malos Ni siquiera corazones Tío Ah Tenemos blind Pues de puta madre Swarm protector Bueno Bueno Espérate Déjame entrar aquí A ver si consigo inmunidad Ah claro ¿Cómo la voy a conseguir Si no la veo? Y meto un Meto dinero Cupón Vale Más de una cosa Llevaros esto Bueno Butterbean Guau Moms bottle of pill Guau Guau Pues nada chavales De aquí nos pasamos Ya os lo digo Hay que intentarlo A toda costa Hay que intentarlo La esperanza Es lo último Que se pierde Que hash es fácil Coño Herier Hash es fácil Espabila Esas lágrimas rebotan ¿No? Esas lágrimas azules Tío Me encantaría Un mod Que pusiera La vida abajo En porcentaje Me gustaría mucho Esas moscas Esas moscas No hace falta Que las matéis Las esquiváis Y ya está Ya siguen de largo Y se estampa Contra la pared Esas moscas ¿Ves? Te apartas Y ya está Vale Vamos casi por la mitad 60% A estos hay que matarlos Eso sí La verdad que La bolita ahí Se lo marca Vale Cuidado con Continuum Mierda Mierda No estoy bien colocado ahí Vale ¿Un corazón de alma? ¿Un corazón de alma? ¿Un corazón sagrado? ¿De dónde he salido? Qué rayada, ¿no? Qué combate más largo Por Dios Vale Pica la cara, tío Nos mováis Quietos Vale Vale Más Continuum Quietos 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 Más Continuum Por la derecha Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Vale, perfecto Te mueres, crack Listo Uff Empty vessel Objeto del pacto con los diablos Con el diablo No con los diablos Vámonos Venga, chicos Se puede, coño Corazoncito extra Dame algo bueno Porfa, anda Burp Burp, ¿con qué? Con telepills Vete a tomar por el culo Me gusta mucho La píldora de Burp Muchísimo, ¿eh? Si la puedes energizar Por ejemplo Con health Oh Estrea muy bien Eh, momento Uh Herier, bobo Me quedan cinco impactos Que por alguna razón Al juego le pone cachondo La maldición del perdido O de blind O lo que sea esta Vale, vamos a buscar aquí vida Nada Bien Tengo cinco de suerte Coño, o sea, no sé ¿Eso influye en la suerte? Aún no lo sé, la verdad Buenas noches ¿Cuántos impactos me quedan? Cuatro ¡Uf! Doble lucky no, tío Estoy muy focus, ¿eh? Tengo muy poquita vida Vale A ver, quizá lo suyo... ¡Uh! Doble corazón ¿Y eso? Quizá lo suyo sea seguir explorando Para buscar píldoras y utilizar burp ¿Vale? Pero Estoy muy mal de vida, tío Primero No Lo suyo Ponlo Tengo Perdón Ten Cuatro Tengo 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 ¿El Satán no tiraba Brimstone Para los lados? No, ¿no? Vale, perfecto Aquí lo que más te puede hacer daño en esta fase Son las sanguijuelas explosivas ¿Ves? Realmente lo único que te puede llegar a hacer bastante daño O daño en general Son las sanguijuelas, tío Vale, listo Son súper molestas Es lo único que te puede hacer daño Los pisos también son muy fáciles de esquivar Vale, tenemos Seis impactos Humming bombs, sticky bombs Más bombs Dos corazones, estupendo Coge, coño Vale, bombs y bombs, ¿sabes? Bombs y bombs, estupendo Ah, me tuve que haber traído un burp de abajo Vale Eso, eso, objetos Mmm, lock up Lock up y lock down ¿Está riendo de miedo el juego o qué? ¿Dónde está el...? Ah, vale Coño Joder Joder Qué cagada, tío Este, este, sin duda alguna Es el peor jinete de todos El más peligroso Para mí, ¿vale? Este, el que Hace aparecer guillotinas Este, para mí Es sin duda El más peligroso Eh, por Dios ¿Qué me das? Raid race está bien Segunda guillotina Una tercera Y triunfamos, ¿eh? Vale, este boss es bastante Este boss es bastante injusto, ¿eh? No, no puedo romperlo Estoy muerto No me dejas romper la puerta Tienen bombing bombs Tengo bombing No puedo romper la puerta Ah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Vale, no puedo, no puedo salir Estoy fuerísima Mierda, tío ¡Qué putada tan grande! Este boss es horrible Encima doble Porque cuando cae Y hace la lengua esa de piedra No tienes forma de saber A dónde va la piedra Y te lo acabas comiendo Me cago en mi putísima vida Qué asco de run, ¿no? Con la guillotina Jamás en mi vida Vuelvo a coger la guillotina ¡Nunca! ¡Nunca más! Bueno, yo qué sé, chicos 1% de posibilidad y 99% de fe Ha ganado la posibilidad, ¿no? Nos vemos, chao No, la posibilidad, ¿no? Ni la posibilidad ni la fe Que ha ganado aquí La posibilidad, ¿no? O sea, pues hemos perdido Yo qué sé Nos vemos, chao O sea, pues Nos vemos, chao Gracias.